Realme, esa empresa de la que tanto estamos oyendo hablar en los últimos días y que está en boca de todos, por fin, en el día de hoy, ha salido de Asia y ha llegado a Europa. Ha desembarcado y no tímidamente, no. Ha venido con tres smartphones con la intención de reventar el mercado y competir contra los mejores del mundo. Y te digo, creo que lo han conseguido. En este vídeo voy a contártelo todo, características del nuevo Realme 5 Pro, del nuevo Realme X2 y del X2 Pro que pinta genial, características, precios y mucho más. Así que ya sabes, si te interesa, quédate porque empezamos. Antes de comenzar, solo quiero pedirte una cosa, es que si por casualidad esta es la primera vez que pasas por mi canal y te gustan este tipo de vídeos, de smartphones, noticias y tecnología en general, podrías suscribirte que es completamente gratis y a mí como persona me harías muy feliz. Pero bueno, hagas lo que hagas, bienvenido, bienvenida a este vídeo donde vas a verlo todo sobre los nuevos Realme que vienen a reventar el mercado. Y aún más difícil, vienen, sí, directamente a ganarle a Xiaomi con sus tres smartphones más vendidos y más difíciles. Porque sí, no me enrollo nada más, son los siguientes, como dije antes, de izquierda a derecha, tenemos el Realme 5 Pro que viene a competir y yo diría que supera al famosísimo Redmi Note 7, un líder en ventas que este nuevo Realme pretende ganar y como digo, yo creo que lo hace. Tenemos después el Realme X2 que pretende competir con dos smartphones también muy difíciles, líderes en ventas de Xiaomi. El Redmi Note 8 Pro y el Xiaomi Mi 9T y aunque está muy bien, el precio quizás no sea tan competitivo. Pero por último, el más llamativo de todos, el Realme X2 Pro, el que todo el mundo va a conocer, por fin se ha mostrado, es global y compite con lo mejor de Xiaomi. Tanto el Mi 9T Pro como el Mi 9T normal y os digo una cosa, para mí no solamente es mejor, sino que es un salto hacia adelante, un nuevo hito dentro de los smartphones, gama alta, calidad precios, que es brutal y no se va a esperar nada más. Vamos a conocerlos y empiezo por orden de uno en uno. Una vez que vimos el diseño, que es más o menos todos iguales, tanto el Realme 5 Pro, X2 y X2 Pro, sobre smartphones, todo pantalla, con notch tipo gota, os comentaré las diferencias en el apartado interno y por supuesto sus precios. Empezando de menor a mayor y de forma muy rápida, tenemos el Realme 5 Pro, smartphone de gama media, como dije antes, con la intención de ganar al Redmi Note 7 y que yo creo que le gana prácticamente en todo. Si empezamos por la pantalla, muy parecidos, tenemos un panel IPS de 6.3 pulgadas, resolución Full HD+, y formato 20 novenos, como el que tiene el nuevo OnePlus 7T, que es un poco más alargado, pero que respecto al 19.5 novenos actual, tampoco tiene mucha diferencia. Si pasamos a la parte de atrás, tenemos una cuádruple cámara trasera, bastante llamativa, con disposición vertical, que si queréis saber, encontraremos un sensor principal y más importante, sí, de 48 megapíxeles. Famosísimo ya sensor, con resolución más repetida en toda la gama media y gama alta de todo el 2019. Lo acompaña un segundo sensor de 8 megapíxeles, gran angular, un tercer sensor de 2 megapíxeles con modo macro, y también de 2 megapíxeles, pero en este caso únicamente dedicado a hacer modo retrato. Una configuración muy parecida, prácticamente idéntica a, por ejemplo, la del Redmi Note 8. Así que, ya lo veis, muy parecidos, y aquí exactamente igual. Por lo demás, en este diseño encontraremos un lector de huellas en la parte de atrás y no en la pantalla, algo normal porque es una pantalla IPS y no AMOLED. Contaremos con jack de audio y contaremos con expansión por SD. Como normal en estas gamas, ninguna protección de polvo, IP de ningún tipo, tampoco de reina alámbrica, y lo que sí tenemos, por suerte, es USB tipo C, con carga bastante, bastante rápida. Además, da expansión por SD, así que como ya veis, es un gama media con un diseño muy repetido, pero que por suerte, lo tiene todo, así que es bastante bien. Si pasamos ahora al apartado del hardware interno, lo que encontraremos es, de procesador, el Qualcomm Snapdragon 712, junto a la gráfica Adreno 616, un punto que lo hace de los smartphones de gama media, y por su precio, más potentes y con mejor hardware que podemos encontrar. Y esto no se queda aquí, porque la versión base de este smartphone, parte de los 4 GB de memoria RAM, con una superior que llega hasta los 6 GB. Pero es que las dos versiones, la de 4 y la de 6, parten de los 128 GB de memoria interna. La memoria base de este Realme de gama media, está al nivel o por encima de la gama alta, lo que es, sin duda, una grandísima noticia. Así que perfecto, y como dije antes, con expansión por SD, genial. Ya por último, de batería, 4000 mAh, con carga rápida de 20 W, de las más rápidas, gama media, y por supuesto, frente a Xiaomi, es bastante más rápida que los 10 W que tiene el Redmi Note 7, el Redmi Note 8, etc. Así que nada mal, y su precio, la versión base, la de 4 y 128, 199 euros, un precio competitivísimo, competitivísimo, como se diga, una pasada. Pasemos ahora al Realme X2 normal, la versión no pro, el gama media que para mí es quizás el peor en relación cada día-precio, aunque en así está bastante bien. Como dije antes, sí, diseño habitual en toda la gama media, parte de la gama alta, notch tipo gota, lo que sí tenemos es una cuádruple cámara trasera, pero que en este caso no está acompañada del lector de huellas, porque este lector de huellas está bajo la propia pantalla. Una pantalla de 6.4 pulgadas, y resolución Full HD+, de formato esta vez sí, más normal, 19.5 novenos. Una pantalla de Samsung, así que ya sabréis, características similares a cualquier gama media, gama media, premium, gama alta, barato. Esperemos que sí sea una buena pantalla. En la parte de atrás, encontraremos 4 sensores, que aquí sí tenemos el primer cambio, que compite directamente con el Redmi Note 8 Pro, básicamente porque son los mismos sensores. El principal de Samsung, de 64 megapíxeles, también focal 1.8. Sensor secundario, 8 megapíxeles, gran angular. Tercer sensor, 2 megapíxeles para el macro. Y el cuarto, 2 megapíxeles para hacer fotografías únicamente con el modo retrato. Así que ya veis, unas cámaras prácticamente idénticas. En este caso sí, mantenemos el jack de audio, lo cual está bastante bien, pero esto no se queda aquí, porque los altavoces permiten Dolby Atmos, por lo que prometen un sonido bastante, bastante bueno. Salvemos ahora del cuerpo del smartphone, pues es de cristal y aluminio. Lo esperado, no lo dije antes, pero el Realme 5 Pro es de plástico. El que imita el cristal y aluminio, pero es plástico al fin y al cabo. Pero bien, continuamos. Procesador, en este caso en el interior, Qualcomm Snapdragon 730G. La versión gaming un poco más potente, casi como si fuera el 855 Plus respecto al 855, pero en este caso con el 730. Así que es ligeramente mejor y más potente. Pero eso sí, la gráfica es la misma, la Adreno 618. En este caso y de forma bastante extraña, tenemos dos versiones. Una de 6 y otra de 8 GB de memoria RAM, pero que empiezan en los 64 GB de memoria interna. Sí, esta versión más premium tiene menos memoria interna que el Realme 5 Pro, algo extraño. Pero bueno, no se queda aquí, porque tenemos o bien 128 o hasta 256 GB de memoria interna. También, como dije antes, expandibles por microSD, así que bastante, bastante bien. Después, aquí el grupo no lo dije antes, pero ocurre lo mismo. No hay protección a VV de ningún tipo, ni carga inalámbrica. Pero sí, un USB tipo C que nos permite una carga rápida, rapidísima, que veremos justamente ahora. Porque sí, hablamos de la batería. Nada más y nada menos que 4000 mAh, pero con carga rápida de 30W. Por ejemplo, igual de rápida que la del OnePlus 7 Pro o 7T. Así que ya tenemos una de las mejores cargas rápidas del mundo. Y por último, comentar que en este caso, contamos con NFC, algo muy bueno, un añadido que a la gente valora un montón. Y aquí, en uno más media, lo tenemos. Así que, perfecto. Por último, su precio. 299€. Que no está mal, es competitivo, está pues ahí, entre el Mi 9T y el Redmi Note 8 Pro. Ya veis que el Mi 9T no es completo, a mí me gusta, pero aquí no es tan claro que sea un auténtico líder, ni el mejor que le da precio. Está bien, pero un buen precio y competirá de tu a tu. Eso sí, hablemos ahora de la bestia, de la joya de Realme, que es una pasada. Realme X2 Pro, que mantiene el mismo diseño que el Realme X2, normal. Pero esto no es ni mucho menos malo, y además, lo bueno, acaba de empezar. Encontramos, en este caso, que el cuerpo es de cristal y aluminio. Y en la parte delantera tendremos una pantalla de 6.5 pulgadas, con resolución Full HD Plus, y repetimos, formato 19.5 novenos. Pero esto no se queda aquí. Como se dijo ya hace tiempo, encontramos una pantalla a 90 Hz. Una tasa de refresco, hasta ahora, únicamente visto, en la gama alta, ya de OnePlus, por unos 700-600€. Y aquí, por un precio bastante más bajo, ya tenemos una característica única, que va a ser la moda, y que por este precio es brutal. Y estoy deseando tenerlo, porque sí, lo voy a comprar, y contaros qué tal, porque por este precio es una pasada. Pero bueno, me cayó ya. Pasamos a la parte de atrás, donde tenemos, una vez más, cuatro cámaras traseras. Y en esta cámara, pues tenemos, al menos en el apartado principal, prácticamente lo mismo que el Realme X2, y por tanto, que el Redmi Note 8 Pro. Aunque por suerte, mejora en algo, que era una ausencia, y aquí por lo menos, sí que la tenemos. Y es un zoom óptico, que por cierto, pinta muy bien. En este caso, sensor principal de Samsung, el ISOCELL GW1, de 64 megapíxeles, y focal 1.8. La acompañan una angular, igual que los demás, de 8 megapíxeles, y 115 grados de amplitud. Pero mejoramos, en el zoom, que es de 2 aumentos, pero que además, permite un zoom híbrido, de hasta 5 aumentos, y un zoom digital, de 20. Este es, de 13 megapíxeles, así que veremos qué tal sale, pero oye, pinta muy bien, y es bastante diferenciador. Y por último, un sensor, repetimos, de 2 megapíxeles, únicamente para el modo retrato. Y el modo macro, igual que por ejemplo el Xiaomi Mi 9, está reservado a la fotografía, con el sensor de gran angular. Algo llamativo, que no es muy nuevo, pero que funciona bastante, bastante bien. Por lo demás, este cuerpo, repetimos, es de cristal y de aluminio, lo cual está bastante bien, y el lecturo ya está bajo la propia pantalla. Por suerte, aunque es gama alta, seguimos teniendo jack, seguimos teniendo sonido Dolby Atmos, y es que además, tenemos altavoces estéreo. Un punto buenísimo, así que genial. Y como digo, lo bueno, no acaba nada más que de empezar, porque el procesador es, literalmente, el mejor del mundo en Android. Hablamos del Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Acompañado como no, de la gráfica, a Adreno 640, con este ligero overclock, que hace que sea de los smartphones más potentes del mundo. En cuanto a memoria, tenemos versiones normales y versiones absurdas, 6, 8 y hasta 12 GB de memoria RAM, con 64, 128 y hasta 256 GB de memoria interna ampliables. Sí, como dije antes, por tarjetas microSD, lo cual está genial, se ve poco y, sinceramente, suma bastante. Comentar también, que repetimos, una gran cantidad de memoria, con muy buena carga rápida, 4000 mAh, con carga rápida de 50W. Junto a la de Samsung, la carga rápida más veloz del mundo. Así que, nada, pero nada mal, un punto realmente bueno. Y sí, lo digo ya, precio en Europa, en euros, del Realme X2 Pro, 399 euros. La pantalla de 90Hz, esas memorias, esa potencia, la batería, la carga rápida, que, por cierto, el cargador, se encuentra dentro de la caja 50W. Una locura. Comentar que debéis saber, la versión de 6 y 64 del Realme X2 Pro, tiene UFS 2.1. A partir de 8 y 128 es el 3.0. Así que, bueno, esto es lo que tiene Realme que ofrecer a partir de estos días. Llegan el 18 de octubre, es decir, en 3 días, el Realme 5 Pro y ya para noviembre, principios de noviembre, la primera semana supuestamente, el X2 y el X2 Pro. Y ahora, una pregunta que sé que mucha gente os está haciendo o ya me ha hecho en los comentarios. Y es, Manu, ¿y cuándo Realme llegará a mi país en Latinoamérica? Pues así os digo, hoy que desembarcaba en Europa, no han dicho nada de Latinoamérica. Es una pena, yo lo sé, es injusto y allí debería llegar antes que a ningún sitio, pero de momento no han dicho nada. Aunque sí os digo una cosa, para que no lo sepa, Realme pertenece a un grupo de fabricantes muy, muy grandes, Oppo, Vivo y OnePlus, tres marcas muy grandes, y que pretenden literalmente arrebatarle el puesto a Xiaomi. Por lo que os digo, no un fabricante pequeñito que aparece en estos puntos, no, 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 fabricante muy, muy grande, que seguramente seguirá los pasos de Xiaomi y querrá antes que nunca poner en Latinoamérica sus sedes y venderlos. Así que os digo, no perdéis la esperanza, Realme hoy pues no ha llegado todavía, pero seguramente sí, pronto llegará a Latinoamérica y a precios increíbles para todo el mundo. Que ya que estamos, os digo, los precios 129, 299 y 399 seguramente en dólares serán muy, muy parecidos. 220 dólares, 350 dólares y 450 dólares seguramente en estos smartphones respectivamente. Y bueno, como digo, estos smartphones, el Redmi 5 Pro, el X2, el X2 Pro, no son nuevos. Se ven hace un par de semanas, no son el Realme 5 Pro unos meses, pero hoy por fin, al menos en Europa, tenemos precios oficiales. Yo te pregunto, de los tres smartphones, por sus precios, ¿te parecen buenos? ¿Crees que llegarán para ganar el Xiaomi y lo conseguirán? Yo creo que al menos el 5 Pro y el X2 Pro pueden con Xiaomi y yo desde luego, como digo, los voy a comprar, los trae a este canal y los compraré con Xiaomi. Así que os digo, atentos, míralos porque la comparativa puede ser increíble. Y ya sabéis, para no perderoslo, os suscribís al canal, que si YouTube os avisará, y en cuanto lo compre y me llegue porque lo compraré en cuanto esté disponible, lo traeré al canal y lo veréis. Así que nada, os pregunto qué piensas en los comentarios, que siempre digo, me gusta leer siempre lo que decís y más importante, respondo siempre a un poquito tarde, pero siempre a todos los comentarios. Así que, escribe, que ya es hora. Si te ha gustado el vídeo, si es así, deja un buen like para apoyarme y para subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no queréis perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.